El presidente electo, Nayib Bukele, informó mediante un comunicado el inicio de su gira, con el fin de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con Estados Unidos y México desde el 11 al 15 de marzo, iniciando con una cena privada con empresarios mexicanos, donde conversarán de posibles inversiones que pueden realizar en El Salvador. Posteriormente, el martes 12 tendrá una reunión bilateral con el presidente de México, Andrés López Obrador, donde se acordarán temas como cooperación, inversión recíproca, intercambio comercial y la creación de oportunidades en ambos países para evitar la migración. Este mismo día, como detalle al comunicado, Nayib Bukele saldrá rumbo a Washington, Estados Unidos, y donde la primera reunión será al mediodía con directivos de la organización Heritage Foundation, institución reconocida por ser uno de los tanques de pensamientos más conservadores de ese país, dedicados a promover el desarrollo de políticas públicas encaminadas a alcanzar el fortalecimiento económico y social. Este encuentro realmente será una ponencia que lleva por título Una nueva era en El Salvador. Ese mismo miércoles, el presidente electo tendrá una cena privada con varias personalidades políticas estadounidenses. Se desconoce por ahora las personas que integran esa mesa. El jueves 13 a las 11 de la mañana tendrá un encuentro con el subsecretario de Estados para Asuntos Políticos, David Hale, y la subsecretaria de Estados para Asuntos de Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer. Luego, se reunirá con el consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, John Bolton. Es de recordar que hace cuatro semanas, Bolton ya había tenido un acercamiento con Bukele, por medio de una llamada, para expresarle sus felicitaciones por la histórica victoria, obtenida en las elecciones del pasado 3 de febrero. Asimismo, abordaron temas de fortalecimiento de relaciones entre estas dos naciones. Su gira continúa y ese mismo día mantendrá un encuentro con los directivos de la cooperación del reto del milenio. Para cerrar la gira, el presidente electo el viernes se reunirá con el presidente ejecutivo de la cooperación de inversión privada, Ultramar, Thomas Kelly y Jonathan Brooks. Para cerrar la gira, el presidente electo el viernes se reunirá con el presidente ejecutivo de la cooperación de inversión privada, Ultramar, David Bocheman, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Moreno. Informo para ITV Noticias, Gabriela Girón.